qué tal amigos me alegro mucho mucho de que estéis ahí bienvenidos a este canal eso que lo arregle papá porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje comenzamos bueno amigos y como siempre antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va como habéis visto en la intro se trata de la presentación de la mesa de sierra circular angel este modelo que os voy a presentar creo que vídeos en youtube en español no hay ninguno además creo que es si no me equivoco el último modelo o de los modelos más top de la gama angel me lo ha mandado ferretería giovanni y tengo que darle las gracias enormemente porque la verdad que estoy alucinando con la máquina estoy deseando de abrirla y enseñaros la a vosotros el modelo es el tecc 250 ue y es una pasada comenzamos y 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 Gracias por ver el video. 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 De cuatro tornillos fijamos la base a las patas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.